¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani y bienvenidos a Tani y Tani, el canal más dulce. El día de hoy vamos a hacer una receta súper fácil, con poquitos ingredientes y en pocos pasos. Y se trata de estas mini paletitas estilo magnum de cajeta. Están súper deliciosas, así que las tienen que hacer en casa. Pero antes no olvides suscribirte a este que es Tani y Tani, el canal más dulce, para que seas parte de esta comunidad. Y ya sabes que me puedes seguir por todas mis redes sociales. Y ahora sí, vamos a ver cómo se hacen. Para la base del helado necesitaremos sólo dos ingredientes. Cajeta, que puedes sustituir fácilmente por dulce de leche. Y crema para batir o nata para montar. Batimos la crema bien fría a velocidad media-alta hasta que tenga una consistencia ligeramente más espesa. Y le agregamos la cajeta que debe de estar a temperatura ambiente. Seguimos batiendo hasta incorporar los dos ingredientes. Y una vez que tengamos una mezcla completamente homogénea, nuestra base para helado estará lista. Pedí este molde de silicón por internet especialmente para este video. Le caben aproximadamente 29 gramos de la mezcla, lo que me parece una porción perfecta. Rellenamos cada cavidad del molde y alisamos con ayuda de una espátula. Al intentar poner los palitos, me di cuenta de que las ranuras no estaban abiertas y ya sé un poco demasiado tarde. Así que antes de usar los moldes, revisen que las ranuras estén abiertas. Y si no, simplemente les vamos a hacer un pequeño corte con ayuda de un exacto o un cuchillo bien delgado. Y ahora sí, podemos insertar los palitos sin problema. Que por cierto, el molde ya traía los palitos del tamaño exacto de las ranuras. Después damos unos cuantos golpecitos para sacar las posibles burbujas de aire. Y si es necesario, alisamos una vez más pasando la espátula. Y llevamos el molde al congelador durante al menos 8 horas. Si no tienes un molde de silicón para hacer paletas estilo magnum, puedes utilizar cualquier tipo de molde de plástico que tengas en casa para hacer paletas de hielo. Para la cobertura de chocolate, simplemente vamos a fundir el chocolate semiamargo en el microondas de 30 en 30 segundos, moviendo entre intervalos o a baño maría. Una vez fundido, le agregamos un poco de aceite de coco o de manteca de cacao para adelgazarlo. Así estará más fluido y será más fácil cubrir nuestras paletas. Mezclamos hasta que el aceite de coco se funda con el calor residual del chocolate. De esta manera bajaremos la temperatura del chocolate más rápido para poder usarlo casi de inmediato. Desmoldamos las paletas que vamos a cubrir con chocolate en el momento. Como ven, es súper fácil porque los moldes de silicón son muy flexibles. Vaciamos el chocolate fundido en una taza o vaso para poder cubrir mucho mejor las paletas. Sumergimos la paleta en el chocolate hasta que se cubra por completo. Sacamos rápidamente y agitamos de arriba a abajo para tirar el exceso de chocolate. Y así de perfectas quedarán todas nuestras paletitas. Ahora solo tenemos que esperar unos cuantos minutos para que nuestro chocolate termine de endurecer. Opcionalmente puedes agregar al chocolate nueces picadas. Entre más finamente estén picadas, mejor va a ser la textura de la paleta al final. Las nueces no solo añaden esa textura crunchy, sino que también le dan muchísimo sabor porque combina delicioso con la cajeta. Así que espero que de verdad las agreguen. Te recomiendo que conforme vayas cubriendo las paletas, las pongas en un bloque de unicel para que queden perfectas. Y así es como terminamos estas mini paletas heladas de cajeta. Como ves, es súper fácil en pocos pasos y quedan deliciosas para guardarlas en el congelador para cualquier ataque de antojo. Así que espero que le des me gusta a esta receta. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!